Bienvenidos a Learn Spanish Podcast. En la lección de hoy, diálogo simple entre dos personas. Diálogo entre camarero y cliente. Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes. ¿Puede decirme qué tiene la hamburguesa regular? Por supuesto. Tiene 200 gramos de carne, queso cheddar, tocino, rodajas de tomate y salsas. Excelente. Quiero una acompañada de una gaseosa. Muy bien. ¿Querrá algún postre con la comida? Aún no lo sé. Te diré cuando traigas la hamburguesa. De acuerdo. En un momento le traeré su pedido. Muchas gracias. Diálogo amistoso. Hola, Marta. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Todo bien. Tenía mucho tiempo sin verte. Es cierto. Es que estuve viajando. Conocí varios países de Asia este último año. Eso suena muy interesante. ¿Trajiste recuerdos? Sí. Traje un llavero de cada país que visité. Diálogo cortés. Buenos días, joven. Buenos días. Necesito ayuda para encontrar un libro. ¿De qué tema? De coches. Quiero arreglar mi auto. Para eso necesita un libro de mecánica. No. No es un problema de mecánica. Sino de tapicería. Voy a revisar si tenemos algo sobre tapicería automovilística. Diálogo entre amigos. Hola, María. ¿Sabes a qué hora empieza el partido de hoy? Hola. Empieza a las cinco y media. Entonces saldré una hora antes para llegar a tiempo. Muy bien. Nos vemos allá. Diálogo entre conocidos. Hola. Hola. Soy Juan. ¿Cómo le ha ido? Hola, Juan. Muy bien. ¿Y a ti? Muy bien. Ana está en casa. No atiende su teléfono. Ana salió al mercado y dejó su teléfono acá. Cuando vuelva, le diré que te llame. Muchas gracias. Hasta luego. No hay problema. Que estés muy bien. Diálogo cotidiano. ¿Quisieras acompañarme hoy? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? A tu sitio favorito, el centro comercial. Eso suena muy bien. ¿Vamos a comprar mi regalo de cumpleaños adelantado? No, precisamente. ¿Mi regalo de Navidad? Creo que mejor iré solo. Diálogo formal. Profesora. Profesora, quería hablar con usted. Dígame, ¿qué necesita? Estoy teniendo problemas de entender los algoritmos, lo que explicó la clase pasada de matemáticas. Eso es probablemente porque te distraes en clases. Siéntate. Repasaremos juntos porque debes presentarte para el examen. Muchas gracias, profesora. Diálogo semiformal. Buen día. Buen día. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito dos kilos de carne, por favor. Aquí los tiene. ¿Algo más? ¿Cuánto le debo? 45 pesos. Tome. Muchas gracias. Feliz tarde. Diálogo entre desconocidos. Disculpe. Sí, dígame. ¿Puede decirme cómo llegar a la estación del metro? Sí, claro. Camina en ese sentido tres cuadras. Luego cruzas a la izquierda y estarás frente a la estación. Excelente. Muchas gracias. No hay de qué. Que tengas un buen día. Igualmente. Hasta luego. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito dos kilos de pan, por favor. ¿Dos kilos de pan? Aquí tiene. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuánto le debo? 30 pesos. Aquí tiene. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe. Sí, dígame. ¿No vio por aquí un perro negro? Pasaron varios perros esta mañana. Busco uno que tiene un collar color azul. La mariposa blanca. Ah, sí. Fue en dirección al parque. Hace solo un momento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La mariposa blanca. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad. Pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día el anciano enfermó de gravedad estando cercano ya a su muerte y su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara, especialmente su sobrino que no se separaba del anciano. Un día en el que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas, frescas. Tras la separación de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano había pasado su vida allí. En su juventud, conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Ella sumió a Takahama en la tristeza de la que conseguiría recuperarse. Pero sin embargo, decidió que nunca se casaría. Y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa y que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko. Un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, concretamente de un amor capaz de trascender en el tiempo e incluso la muerte. Un amor eterno. Los seis sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederle su petición y lo llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y, uno por uno, tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errados, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que, aún sin equivocarse ninguno de ellos, había podido conocerlo en su totalidad. Un cuento clásico procedente de la India. Esta historia nos habla de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Debemos valorar que las opiniones, creencias o conocimientos de otras personas pueden ser tan válidas y verdaderas como las nuestras, sin necesidad de que ninguno de los dos esté equivocado. Gracias por ver el video.